Y es que en medio de estos días tormentosos hay recomendaciones muy importantes y útiles que debemos seguir al pie de la letra para proteger a nuestros seres queridos y claro, a nosotros mismos. Las lluvias llegaron. La temporada inició el 15 de mayo y termina el próximo 15 de octubre. Los meses con mayor precipitación son julio y agosto. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, durante esta época la situación se torna complicada para los capitalinos. Por eso hacen una serie de recomendaciones. Que por favor no circule por las vialidades que están inundadas. Que no camine por las vialidades o las calles que están inundadas. Antes de las lluvias les estamos pidiendo que por favor barran no solamente lo que es la puerta de su casa, sino que también toda la acera que corresponde al entorno de su vivienda. Para evitar inundaciones piden no tirar basura en las calles o coladeras, ni siquiera colillas de cigarro. Y a los peatones salir de casa solo si es muy necesario durante una tormenta. No ponerse debajo, por ejemplo, de árboles o no ponerse debajo de instalaciones eléctricas, de cables eléctricos. Si tú no sabes tampoco, porque generalmente la lluvia viene acompañada de viento. Y eso, te digo, puede provocar la caída de algunos elementos. Lo mismo aplica para los ciclistas que deben estar prevenidos ante el pavimento resbaloso y evitar obstáculos o agujeros poco visibles. Para las personas que se quedan en casa, tomar medidas preventivas. Pongamos siempre en una carpeta todos los documentos más importantes que tiene la familia, no solamente de su casa, sino que los de la escritura, todos los personales, etc. Siempre tenerlos resguardados para que no se mojen, para que los tengan a mano en cualquier momento. Y si en el lugar donde usted vive llueve demasiado y las calles se inundan, nunca está de más utilizar un buen par de botas, una chamarra que sea repelente al agua y por supuesto no puede faltar un paraguas. Finalmente, para los automovilistas, siempre es recomendable examinar el estado mecánico del vehículo, verificar el buen funcionamiento de los limpia parabrisas, de las luces y las direccionales. Es una manera de prevenir accidentes.